Comienza Mate, Tango y Folclore ¿Cómo estamos, Nanu Pereira? Hola, ¿qué te ha gustado? Muy bien, pues Qué alegría escucharlo siempre Igualmente para mí, pues Comenzamos otro día de miércoles, ¿no? Como siempre digo yo Así es, estamos en el medio Estamos en el medio, exactamente, exactamente Un día espectacular, vamos a arrancar ya prácticamente Ya el mes de junio, ¿no? Pues sí, señor Estamos en la mitad de año ya El sexto mes ¿Se puso bronceador este año? Yo cada año me pongo Sí, hay que cuidar el cuti No, no, en serio, yo soy súper delicado De piel Sí, 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 es lo único que es delicado Cada día me he hecho un ¿Cómo se llama? Una cremita ahí, protectora Un bloqueador Hidratante Un bloqueador Ah, mirá No tendrá marca, ¿no? El bloqueador ese, ¿no? Sí, pero no se puede decir Totín de marca no será, ¿no? No te fiches Sí No te fiches Pues sí, sí, sí Tengo la piel Es importante, es importante que la gente se cuide la piel Porque el sol está complicado, ¿eh? Está complicado Sí, sí, sí Acuérdate, antes estaba la famosa, la capa de ozono, eso Sí Por ejemplo, ahí en Sudamérica, en Chile por lo menos Se ve muchos casos de cáncer de piel Sí, sí, sí Los sábados a las nueve de la mañana, ¿no? Así es A las nueve de la mañana Exactamente Así que estamos en la capital de la reina Le iba a hacer un comentario Dígame Que yo he pinchado ahí en las redes sociales Este Un Una presentación de un corto que se va a hacer Este Que se llama Uno y mil veces Ya Que es sobre No queremos entrar en política Claro Pero es un poquito político Porque son de 52 Este Combatientes uruguayos Que fueron a la guerra En el En la época que Nicaragua estaba En conflicto Ah, ya ¿Vale? Y como fueron 52 Que es lo que yo tengo Por ahora Este De datos Son 52 Este Combatientes uruguayos Que no se sabe Que en el Uruguay no se sabe que fueron Porque estaban en el exilio ellos En ese momento Muy bien Pero está buena la historia Para que la gente conozca Y todo esto Porque yo soy muy indicativo de eso ¿No? De que hay historias perdidas por ahí Que Uy, muchas De muchas cosas Y esto me parece Un Un momento muy interesante Para poder Este Ya después Pasado todo Y hacer un análisis Sobre todo de la violencia Y de la situación Muy mal Yo la tengo pinchada ahí Tanto en el Facebook Como en el Instagram Y la gente si se mete Y lo busca Este Lo puede encontrar Y se podrá informar mejor Muy bien Nada Era eso Nada más Nanu Para pasar ese reclamo Sabes que aquí nosotros Todas las informaciones Que llegamos Dentro de lo que podamos Y a la brevedad posible Este La sacamos para afuera ¿No? Eso es Como estornudo La sacamos para afuera Ahí está Vamos a escuchar un temita Nanu Por nuestro amigo Leonardo Pastore Un tema que es de Alfredo Zitarrosa Leonardo estuvo por aquí Por Barcelona ¿Sabe no? Si Espera que se Se me perdió un poquitito Ah se te perdió Ah bueno Busque 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 Escúchame A ver Es recordándote Si 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 A ver Ahora si Ahí arrancamos entonces Con Leonardo Pastore Y recordándote Muy bien Vamos ya Sonido de la Oigo tu voz llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver Oigo tu voz llamándome, silencio en el silencio y siento Que es el vino que me engaña otra vez, yo ya no puedo volver Que es el vino que me engaña otra vez, yo ya no puedo volver La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver Pienso en tus palabras recordándote La noche agranda su silencio Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Pero las palabras como el aire son Aliento que se vuelve viento Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver Es increíble como canta el amigo, mi bien, que ya no puedo volver Esta vez no ha podido ser de que ha venido a Barcelona y no Pero ya quedamos porque se complica, ¿no? Cuando un artista de este nivel empieza a tener diferentes espectáculos Para que se combine, porque nosotros también tenemos nuestros horarios Pero bueno, lo importante es que tenemos el contacto y que él viene Y aquí la gente disfruta con él Y cómo le gusta Citarrosa, cómo le gusta Citarrosa Lo habíamos tocado Sí, pero por Citarrosa Lo habíamos escuchado por Citarrosa Ah, por eso Lo habíamos escuchado por Citarrosa Ya, por eso Tenemos con nosotros hoy al señor Alberto Boraño Mirá cómo lo pronuncié Estrada, que la mamá tiene algo que ver también, ¿no? Sí, sí, claro Hola Alberto, ¿cómo estamos? Un poco, encantado de estar aquí y de retornar al Prat Ahí está Para que la gente lo sepa y los que nos están viendo y nos están escuchando Es escritor, el amigo ¿Y dónde nació el amigo? En Montevideo ¿En Montevideo? Sí ¿El barrio? Malvin, Nuevo Malvin River y Comercio Ahí, qué bien, qué bien Nací en el Pereira Rosel De los primeros bebés que nacían en el hospital ¿Cuántos años tenés? Muchos, muchos, muchos Mi hermano nació en casa O sea, iba a la partera Sí, sí, sí Era como aquí Claro, como aquí En el Prat En el Prat pasaba eso Sí, claro Hasta que después tomaron la decisión de llevarlos todos para San Juan de Dios, ¿no? Bueno, en Barcelona En Barcelona, ok, ok, tiene usted razón Tiene razón, yo me estoy apresurando En el tiempo Sí, sí, sí Pero bueno, importante que tenerte hoy aquí Tenemos que darle primero gracias a Isa Que fue la que hizo el contacto Exacto La compañera nuestra de Planeta Prat Que es una crack Y la queremos mucho Y ya la hemos tenido en el programa A ver si un día la traemos de nuevo Porque seguramente tiene muchas cosas siempre que comentarnos y que decirnos Ella nos puso en contacto y dice Ida, ¿y a qué te tenemos? Porque el amigo fue a presentar, si no me equivoco Un libro llamado Ruptura, ¿no? Sí, señor Ahí está Sí, señor Ahí, ahí, ahí vamos Ahí vamos Pero, ¿sabes una cosa? Soy un poco bandido yo Yo quisiera conocerte más primero a ti Antes de conocer al libro Me parece bien Perfectamente Perfecto Nanu, pasamos un tema y le dejamos descansar un poquito Ya, pues me parece Aparte no le dije nada a él Pero nosotros tenemos un cuestionario de 10 preguntas Ah, sí, sí Esto es peor que un examen de matemática Seguro que no apruebo No Vamos a escuchar Deja la vida volar Muy bien Es una canción de Ariel Argan Arganarias Así o así, ¿no? Se llama el apellido No lo sé pronunciar muy bien Si me lo dije muy mal Este Ya me aplaudieron Pero lo canta Rodrigo Montero Eso es Que ese sí es Lo conocemos bien Muy bien Vamos allá En tu cuerpo a flor de fuego tienes paloma Un temblor de primaveras palomita Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá El sol morirá El sol morirá La noche vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma 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 Palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma Palomita Paloma 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 En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Paloma Una llamarada mía Paloma 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 con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, palomay, ay, palomay, ay, palomay, ay, palomay. Estoy robando palabras, así que con su permiso. Amigo Alberto, ¿cuánto tiempo lleva en Barcelona? En Barcelona cerca de 48 años. 48, 49. En el siglo pasado. Sí, yo soy del siglo pasado. Me dejó picando, ¿eh? Sí, señor. Sí, 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 no, está bien, te tengo que decir que ya. Llegué en el 75. Tenés más vivido acá que en el Uruguay. Sí, dos vidas. Dos vidas totales. ¿Tenés algún tipo de recuerdo así que te viene a la mente cuando te hablan de Uruguay? A nivel infantil, ¿eh? No te estoy hablando a nivel nacional. A nivel infantil me acuerdo cuando te hiciste la religión y la religión. Arrastra, como te mola, como te mola. Tomar el mate por Dios con buenas personas. Ay, como te mola, por Dios, ay, como te mola. Tomar el mate por Dios con buenas personas. Por Dios, como te mola, por Dios, como te mola. Tomar el mate por Dios con buenas personas.